Como nos quedó el chilcano de trucha Rico, delicioso No se olviden de preparar en su casa porque el chilcano casero Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Les mando desde aquí un saludo, un apretón de mano para todos ustedes Bien amigos, hoy día vamos a preparar un chilcano Con sabor al campo y un chilcano de trucha Es importante consumir y por eso nos ha ocurrido preparar el chilcano de trucha Bien amigos, aquí tenemos nuestros ingredientes y ya están bien lavaditos Y aquí están nuestros ingredientes que tenemos Es primero nuestra trucha Desmenuzado, o sea casi su besito o el resto de la trucha Que vamos a utilizar en chilcano de trucha Aquí tenemos como siete cabezas Lo más importante son las cabezas que va a hervir Ya tenemos aquí nuestra trucha Enseguida también vamos a hacer tostadito de maíz blanco Aquí tenemos el ajo con un pedazo de quión Y cebolla Y el poro Y el poro Y también tenemos aquí el apio Aquí tenemos un poco de limón Y cilantro que le va a dar el toque final Y les invito a ver el video hasta el final Bien amigos, ya está herviendo la olla El agua debe estar bien hervido Y vamos a echar nuestros ingredientes Más que todas las verduras Primero el apio Que le da sabor a todos los calditos Y ya saben amigos, eso todos Y aquí tenemos el tronquito de cilantro Que también le va a dar el sabor Al caldito Y aquí tenemos el poro Que también le da familia de cebolla Y también le da sabor Y también el cebolla entrozadito También da sabor casi entero la cebolla Y lo más importante también El quión Jengibre Aquí también por último tenemos nuestro El ajito entero Solamente para que le dé el sabor Al caldito Bien amigos, aquí está la trucha Ahí está, vamos a agregar La trucha ¿Cuántas cabezas tenemos? Tenemos como 7 o 8 cabezas Que va a hervir Y nos va a salir rico No se olviden amigos De preparar este tipo de alimentos Que es importante para nuestra alimentación Y como también para todos los niños Yo me recuerdo que aquella vez Mi mamá me daba Chilcanito de trucha Y me dormía Dejaremos unos cuantos minutos Como 20 minutos Tiene que hervir bien Para que el sabor le dé Y vamos a taparlo Mientras tanto Vamos a hacer Cancha o tostadito De maíz blanco Sal al gusto Vamos a echar Salsito para que le dé sabor A las carnicitas De la trucha A tostar la canchita A tostar la canchita O tostadito de maíz blanco Para comer Con nuestro rico chilcano Aquí tenemos Aquí tenemos ya Cilandro Para que le dé sabor Cilandro En florecimiento Ya casi Tiene más sabor Y la cebolla Vamos a picar En pequeñas Para dar el sabor El toque De nuestro chilcano Con chilcano de trucha Bien amigos Ya tenemos acá Nuestro caldito Con todas las verduras Y la trucha Vamos a colar O escurrir Al otro caldito puro Vamos a sacar Así nos quedó El caldo Está blanquito Bien hervidito Y tiene mucho sabor Vamos a seguir preparando Así vamos a sacar Sus carnecitos De la trucha Para que quede el sabor O el espesorcito Al caldito Estamos desminuzando Su carnecita Con mucho cuidado Para que no pueda Caer los huesitos Así la hemos desminuzado Y la carnecita Ya se encuentra acá En el caldo Así Vamos a servirnos Nuestro chilcano De trucha Caldito que tenemos aquí Y al gusto Nos vamos a servir Nuestro chilcanito Aquí ya tengo La cebolla picada Siempre da el sabor Chilcano A cualquiera Comida La cebolla Voy a servirme Al gusto Tengo un plato mediano El chilcano Que hemos hecho Es más o menos Para cuatro Cuatro personas La trucha La trucha Es de agua dulce Y voy a agregar Limón Al gusto A mi me gusta Un poco De limón Un limón Me voy a agregar Porque Un poquito Da sabor Al chilcano Listo Y aquí tengo El cilantro Cilandro Aquí Y lo voy a mezclar Un poco Lo voy a mezclar Está dando El sabor De ceviche O chilcano Lo voy a aumentar Al gusto También Por eso Que me he picado Aparte Y por último Voy a agregar La canchita O el tostadito De maíz blanco Que también Le da sabor Al chilcanito Excelente amigos Mira como ven Es un sabor Extraordinario No se olviden De preparar Ustedes En su casa Siempre Lo podemos hacer Los varones También Nos sale mejor Aquí tenemos Nuestro chilcano Chilcano De casa Con sabor A casa Y mucho sabor Que tiene Vamos a probar Como nos quedó El chilcano De trucha Rico Delicioso No se olviden De preparar En su casa Porque el chilcano Casero Que a diario Deberíamos Prepararnos Pero hay veces Pero no se olviden Amigos A prepararse El chilcano Casero De casa Que rico Bien amigos No se olviden De escribir A mi canal El teo Andino Y dar la manito Y activar La campanita Para así No perderte Todos mis videos Amigos Hasta luego Amigos Cuídense Bastante